¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! Dulces horas Dulces horas, dulces horas. El laberinto se ha cerrado en torno a él, en torno a él. En cuanto a la salida es al revés, lo está enfocando mal, se va a quedar ahí, se queda. Antes del segundo acto ha de salir, detrás de un seto a otro y llamo a mí. Salta una barrera. Dulces horas, dulces horas, dulces horas. El segundo acto hace su aparición, su aparición. El laberinto se ha cerrado en torno a él, en torno a él. No he encontrado la salida. Dulces horas, dulces horas, dulces horas. Há, há. Há, há. ¡Gracias! ¡Gracias! La retirada comienza al ponerse el sol El paso entre las montañas será duro y cruel Primero nuestros hijos, nosotros después No hay nada ya que cubrir, no hay que arriesgar la piel Otra vez, la libertad perdió, siempre es igual La libertad perdió, siempre es igual Luchar no es un edén, no existe ni un porqué Sus corazones se humillan al mirar atrás El enemigo dispara quebrando su fe Quizás ya no dure mucho y entonces no habrá Quien pare nuestro regreso de nuevo al hogar Otra vez, la libertad perdió, siempre es igual La libertad perdió, siempre es igual Luchar no es un edén, no existe ni un porqué Otra vez, la libertad perdió, siempre es igual Luchar no es un edén, no existe ni un porqué програмma, la libertad perdió, siempre es igual La libertad perdió, siempre es igual Para tener una buena libertad perdió, siempre es igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!